El cocodrilo El cocodrilo Aquí se come el cocodrilo Una muy bien Las mujeres aquí son las candelas Piden leña pa' echar en la hoguera Siempre llevan en banda, dominan bailando Le sacan un susto pa' quiero Prepara tu cadera, lo bueno viene ahora Si haces este baile, el cocodrilo te perdona Pa' acá, pa' allá, pa' alante, pa' atrás, pa' acá Pa' allá, pa' alante, pa' atrás El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Aquí se come el cocodrilo Uhhh la 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 Esas manos, como patitas El cocodrilo Get down, get down baby Get down baby Get down baby Get down baby Manealo suavecito Bajalo despacito Pásatelo bomba Rimo de esta conga Suéltate la cadera mami Suéltate la cadera Demuéstrame que eres rumera Y que tu vienes de mi escuela El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo El cultura U la hu Ñaca ñaca U la hu Recadera U la hu Ñaca ñaca U la hu El cintura U la hu Ñaca ñaca U la hu We're ready Pa' cumbia We're ready Pa' gozar We're ready Whatever you want You're ready Ella no quiere un cocodrilo que sea australiano Ella no quiere un cocodrilo que sea americano Ella quiere un cocodrilo mas grande Ella quiere el africano El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Aquí se pone el cocodrilo Suéltate la cadera Esto es DKB De Cuba Get down Con el maestro de flow Get down baby King Africa Mi condolencia para la competencia El cocodrilo Oye King ¿La fiesta terminó ya? No ¿Por qué tú dices eso chicos? Porque aquí sigue el cocodrilo U la hu Ñaca ñaca U la hu Hey U la hu El cocodrilo U la hu U la hu Ñaca ñaca U la hu Hey U la hu Ñaca ñaca U la hu El cocodrilo El cocodrilo Gracias por ver el video.